Y hoy hay que sumar otro aspirante presidencial del PRI a la lista. Se trata del exgobernador de Hidalgo Marfayad, quien esta tarde me confirmó que va por la candidatura de su partido, del PRI, y también por la candidatura presidencial. Decidimos registrar una planilla que encabezo yo para el Consejo Político Nacional, para ser consejero político nacional. A ver qué pretexto le ponen a mi planilla. Me voy a meter con todo, porque me voy a convertir en el próximo dirigente del PRI nacional. Y también habré de anotarme como candidato a la presidencia de mi partido. ¿Se va a anotar como aspirante a la candidatura del PRI? Y a la presidencia. ¿Del PRI y de la República? Las dos. Ya tenemos acá una lista, ahora vamos a sumar a esta lista a Omar Fallá, exgobernador de Hidalgo. Claro. Gracias.